... ...nativo pueda entrar en funcionamiento y garantizarle el servicio a todos sus clientes, a todo el pueblo que tenga sus cuentas o sus procesos financieros en ese banco. Bueno, aquí está nuestro Banco de Venezuela, el más eficiente que hay en toda la banca venezolana. La banca pública ha demostrado que puede ser la más eficiente. Una decisión sabia del Comandante Supremo Hugo Chávez, que fue la compra y nacionalización del Banco de Venezuela en su momento. Hemos demostrado, ¿cuántos años han pasado? Cuatro años, vamos para cuatro años. Cuatro años que podemos ser los más eficientes. Y lo más importante, así como hay inversiones fundamentales como esta, así como ha crecido el Banco de Venezuela, como el Banco del Tesoro, como el Banco Bicentenario, también le damos dividendos al país. Dividendos, en este caso el presidente Maduro, para que lo distribuya, bueno, en nuestras políticas públicas, en nuestras grandes misiones, en nuestras misiones, en las prestaciones de los trabajadores y las trabajadoras, en los módulos de salud, en las escuelas, en los centros de cultura, en los mercales. Es decir, que aquella ganancia que se iba para un grupo financiero, además, fuera de nuestra frontera. En este caso era español, el grupo Santander, ahora son ganancias que se quedan en nuestro país, en la tesorería nacional y que van para el beneficio de usted, compatriota, que nos está viendo. Repetimos, gobierno de eficiencia en la calle, en el estado del aire. Y vamos a ver entonces, además, esta infraestructura, esta estructura tecnológica, que incluso se ganó un premio en Brasil por su diseño. Como veremos, son unos contenedores. Pero adentro van a ver la capacidad tecnológica, y esto es manejado y conducido por venezolanos y venezolanas exclusivamente. Ministro, explíquenos y vamos haciendo el recorrido. Sí, señor presidente. Creo que para iniciar, darle un fuerte aplauso a los trabajadores del Banco de Venezuela. Y bueno, gracias a ese esfuerzo y ese trabajo, ese compromiso con la patria, ese compromiso con la revolución, podemos ver hoy, un año después, después de aquella circular que emitió la superintendencia de banco, donde cada banco debía tener su centro de datos principal fuera de Caracas, hoy en día es una realidad. Y como usted lo comentaba, no solamente es el aporte de dividendos que da el banco, sino que no hemos dejado de invertir en lo que es la infraestructura tecnológica del banco. El soporte tecnológico que es fundamental para dar el apoyo a todas aquellas operaciones que se realizan. Estamos hablando, vicepresidente, de 45 millones de operaciones mensuales que efectúa el Banco de Venezuela. Estamos hablando de puntos de venta, de cajero, de todo lo que son las transacciones que se efectúan. Esto es, ministro, el sistema de refrigeración para poder mantener con la temperatura adecuada toda la tecnología que hay en estos contenedores. Sí, son los chillers que están dispuestos de forma tal de darle todo el soporte tecnológico a este centro de datos donde vamos a migrar toda la información, toda la data del Banco de Venezuela a este centro de datos alternos en caso de alguna necesidad, en caso de una emergencia. Aquí es importante destacar, vicepresidente, que este fue un trabajo que hicimos de la mano con Corpelec para toda la parte eléctrica, todo lo que es la energía. Y conjuntamente con CanTV, quien ya nos dio, desde el punto de vista del enlace que estamos trabajando, 2 gigas que estamos implementando ya todo lo que es la transferencia y la intercomunicación que existe entre el centro de datos principal en Caracas y el centro de datos alternos acá en Lara. Este diseño nos permite ahorrarnos un 45% de costo y esto es una inversión, es importante destacarla, de 157 millones de bolívares que estamos invirtiendo acá en este centro de datos alternos. 157 millones, ¿qué porcentaje llevamos de adelanto ya? Llevamos aproximadamente un 70%, entre un 65 y un 70% de avance. Esto nos lo aprobó nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, a principios, este diseño, el año pasado, el cual nos permitió avanzar lo que hemos hecho en el día de hoy. Vamos a dar la palabra a Manuel Fernández, Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación y Presidente de Nuestra CanTV, otra empresa nacionalizada y empresa que ha sido exitosa, que está haciendo inversiones y que colabora en proyectos como este. Manuel. Así es, Vicepresidente, Ministro. Tenemos las empresas públicas hermanadas, las empresas públicas trabajando en función del pueblo de Venezuela. La seguridad en las transacciones bancarias nos da una seguridad diaria, personal, en nuestra vida, los recursos que tenemos, poderlos manejar. Es vital eso, cumplimos la norma, le damos tranquilidad a la gente, le damos valor agregado, tenemos además el orgullo de haber diseñado, junto con el Banco de Venezuela, colaborado en la parte que nos toca y construido esto. Quedan retos. Aquí buena parte del lenguaje de computación que tenemos aquí es lenguaje, digamos, privativo y tenemos un reto de la línea de investigación para trabajar, para tener software libre en la mayoría de los software, las aplicaciones de soporte de esto. Todavía estamos en un proceso incipiente, pero nosotros tenemos clara la meta, la norma que aprobó el presidente Chávez, el 3390, la voluntad de la comunidad de software libre, de los servidores y servidoras y con otras instituciones del Estado. Es un camino duro y laborioso, pero no por eso vamos a dejar de acometerlo y esta es una oportunidad de decirlo y de plantearnos el reto de que tenemos que hacer, renovar, inclusive como quien dice, renovar votos y decir, nos toca retarnos de que en un plazo corto, iniciarlo en forma y comunicarle al país en cuánto tiempo, en ese cronograma, podemos pasar estas instalaciones a software libre. Vamos a darle la palabra a Hernán para que nos explique qué estamos viendo aquí, qué son para el venezolano o venezolana que está viendo un container lleno de aparatos, para qué son estos aparatos, qué significan estos servidores. Bueno, ¿cómo está, vicepresidente? Esta es una solución basada en isocontenedores, va a estar totalmente desasistida, aquí no va a haber personal laborando, vamos a tener el centro de control remoto en la torre anexa a este terreno, son isocontenedores a prueba de lluvia, pueden estar al aire libre como lo vemos actualmente, actualmente estamos en el centro de datos de procesamiento, tenemos todo lo que es el almacenamiento en palabras coloquiales, aquí es donde se almacena toda la data de los clientes y aquí es donde se procesa todas las operaciones del banco. Cuando exista una falla en el centro de datos principal, sea por un evento de fuerza mayor, natural o provocado por el hombre, podemos levantar las operaciones de cara al cliente en este centro de datos. Muy bien, ministro. Fíjese, vicepresidente, lo importante es que tenemos un gran respaldo, porque tenemos un UPS de 500 KVA, y de igual forma tenemos una planta eléctrica en caso de una necesidad de 1.250 KVA, y todo esto va a ser operado no por outsourcing, no por personas tercerizadas, sino que va a ser operado por trabajadores del Banco de Venezuela. Eso es muy importante, garantizar la seguridad con nuestros propios trabajadores y trabajadoras. Claro, porque eso nos garantiza todas las operaciones, estamos hablando de 40 a 45 millones de operaciones mensuales que efectúa el Banco de Venezuela. Continuamos con... Yo quisiera hacer una puntualización, vicepresidente y ministro, importante en esta mirada de eficiencia o nada, se estimó en 11 meses y así lo hicimos. Es decir, es una acción eficiente. Esto no estamos hablando de un proyecto que se detuvo por distintas razones, estimamos un tiempo y lo cumplimos. Y creo que es importante como testimonio al país de la acción del gobierno en la calle eficiente. Este proyecto es una muestra de eso. Ahora nos gustaría, vicepresidente, la amiga Alexa, quien también nos ha estado acompañando en todas estas actividades. Ella fue a Brasil, ella estuvo presente en Brasil en todo lo que es la instalación, la adecuación, la conformación de este tipo de tecnologías, lo que llaman data containers, centro de datos o contenedores, lo cual nos va a permitir tener esa gran fortaleza el Banco de Venezuela. Alexa. Por favor. Ok, para los contenedores, todo lo que es la estructura del Banco de Venezuela. En este caso, el contenedor 40DW es un diseño donde soporta todos los equipos que son de tamaño no estándar. Allí es donde se albergan todos los equipos que van a lo que es el procesamiento de datos, todo lo que es el almacenamiento y todo lo que está asociado a los backups que debemos mantener, sea por normativo. De acuerdo. Es muy importante, ministro, que los venezolanos sepan en palabras muy simples que es lo que estamos hoy inspeccionando. Es decir, que si en Caracas, por alguna razón, llegar a fallar el sistema principal, el almacenamiento de datos allá fundamental que hay allá, bueno, entra en funcionamiento inmediatamente este y usted va a poder seguir haciendo sus compras en el punto de venta, sacar su dinero del cajero automático, ir al banco y utilizar la taquilla, su proceso electrónico también en la página web. Sí, correcto. Todas las operaciones de tesorería, de compensación electrónica, todo lo que es un taquilla, cajero, puntos de venta, son operaciones que le vamos a permitir dar continuidad, ya que es un centro de datos de respaldo de toda la información del Banco de Venezuela que vamos a tener acá en el Estado Lara. Y muy importante también, contra cualquier acción de posible sabotaje. Nosotros tendríamos esto dispuesto aquí, si en alguna oportunidad se le ocurriera a alguien, a esos enemigos de la patria, atacar el centro de datos principal del Banco de Venezuela, entra en funcionamiento este inmediatamente, resguardados ambos además por sus trabajadores y trabajadoras. Sí, vicepresidente. Y esta estructura, esta infraestructura nos permite ser escalables. Si el banco requiere seguir creciendo, la disposición de los equipos, de estos contenedores, nos permite seguir aumentando la capacidad del Banco de Venezuela. Es una gran fortaleza, es tecnología de punta al servicio de todo el pueblo. Vamos a ver aquí, tú querías enseñarnos el antes y el después. Sí, bueno, fíjense, estas son las instalaciones actuales, y acá tenemos en esta gráfica cómo era esta área anteriormente. Dentro de las obras civiles que se desarrollaron acá, nos permitió tener inclusive una losa antisísmica, una losa dentro de las obras civiles que nos permiten darle fortaleza en caso de alguna contingencia. Y estas son las fotografías de las diferentes fases, cómo ha quedado estructurado y distribuido. La distribución está en cuatro contenedores, de los cuales dos están unidos. Como lo decía anteriormente el amigo Hernán, esto se ganó un premio en Brasil por el diseño. Y no solamente con esta tecnología de punta que tenemos ahora acá en el Banco de Venezuela, sino que también personal, trabajadores del Banco de Venezuela, participaron en este diseño. Y son, por supuesto, son parte de ese premio que se ganó el diseño de esta estructura. Bueno, además es muy importante, Manuel, tú que eres egresado aquí del tecnológico, del politécnico ahora, de Barquisimeto, también se selecciona Barquisimeto como el centro de datos de procesamiento alterno por la capacidad en profesionales, en universidades que hay en todo este sector. Así es, ayer decían que 70.000 estudiantes universitarios aquí. Una cosa que me toca en lo personal, los primeros ingenieros electrónicos de este país fueron graduados en esta ciudad en el año 74. Los de la Simón Bolívar creen que son ellos, pero ellos son de 75. Entonces, los primeros ingenieros electrónicos de este país fueron graduados aquí, en el lugar donde, bueno, afortunadamente la vida me permitió graduarme, que es el politécnico de Barquisimeto. Más o menos entre 50 y 60 ingenieros electrónicos, cada semestre salen de esta ciudad graduados. O es el dato que recuerdo, de la Universidad Nacional Experimental Politécnica. Y no solo eso, hay muchísimas instituciones universitarias, al punto que el presidente Nicolás Maduro ayer decía dos cosas. Una, declarar a Barquisimeto una ciudad universitaria, y otra, enfatizar la formación en el área científico-tecnológica. Lo que nos va a dar eso, cuando decimos soberanía, independencia y reversibilidad, pasa por la construcción del conocimiento, entre otros, el científico-tecnológico. Y eso se basa en universidades que tengan estudiantes e investigadores. Entonces, Barquisimeto es un espacio que se ha venido construyendo a lo largo de los años, privilegiado para eso, y contribuye también para proyectos de esta naturaleza. Absolutamente cierto. Lo que decía además Manuel, cuando estábamos adentro en el centro de procesamiento de datos, almacenamiento, el tema del software es un reto. Sobre todo la banca, la banca pública, perdón, no, la banca internacional en todo el mundo, está de alguna manera secuestrada por los generadores de software, que son grandes empresas transnacionales. Ahora, el reto nuestro es comenzar a sustituir procesos, poco a poco, con líneas de investigación. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación viene trabajando con las comunidades de software libre en la generación de una industria de software libre. Bueno, vamos a ir poco a poco. Lo importante es que llegará el momento. El comandante Chávez hablaba del año 2030, ¿no? Como el año en que Venezuela podría decirse, declararse y sentirse independiente, integralmente, desde todo punto de vista. A lo mejor lo logramos antes, con el gobierno, con el poder popular organizado. El presidente Maduro está desplegado. El presidente Maduro debe ir hoy al estado Falcón. Nosotros de aquí, dentro de un rato, vamos a estar en el sector La Sábila, aquí en una comunidad en Barquisimeto, una comunidad popular, con el poder popular organizado. Los ministros y ministras, así como Manuel, como Torres, andan por todas partes, desplegados en los estados Falcón, Yaracuy y Lara. En todos los pueblos, en todos los caceríos. Ojalá pudiésemos cubrir absolutamente todo el territorio. Pero en los sectores más sensibles, ahí estamos nosotros presentes. Y en el estado Lara, sobre todo, de gran importancia. Un estado que es fundamental para la patria. Un estado que es bolivariano por esencia. El general Jacinto Lara dio grandes batallas por la liberación de esta tierra venezolana, de esta patria nuestroamericana. Y nosotros estamos aquí haciendo la revolución. Y no hay nadie, no hay ningún poder regional, ni de ningún tipo, que impida que nosotros hagamos la revolución en el estado Lara. Ministro, para despedir. Gobierno de calle, vicepresidente. Mi comandante Chávez, misión cumplida. Los trabajadores del Banco de Venezuela estamos cumpliendo la misión. Ya entramos a la segunda fase. Y cuenta el pueblo de Venezuela que van a tener un Banco de Venezuela con una tecnología de punta. Con una plataforma tecnológica de punta, porque seguimos invirtiendo. No es solamente dar dividendos, no. Sino también invertir en las instalaciones del banco. Invertir en la infraestructura. Invertir en lo que es la plataforma tecnológica, como lo estamos haciendo acá, en este centro de datos alterno del Banco de Venezuela. Bueno, muy bien. Chávez vive. La lucha sigue. Muchas gracias. Buenas tardes ya. Gracias. Aplausos. 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 CC por Antarctica Films Argentina